Preguneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que sirva como un reconocimiento, señores, a Antonio Higuera, que en paz descanse, fundador de La Jornada, señores, que el día de ayer, desafortunadamente, pues, se nos había adelantado. La noticia, pues, es una noticia muy fuerte, señores. De hecho, las redes sociales, pues, hicieron tendencia porque, la verdad, pues, sí sacudió, sacudió bastante esta noticia. De hecho, ahorita les voy a presentar muchas reacciones. De hecho, también queremos hacer este video como un homenaje, como un homenaje a Antonio Higuera por su gran trayectoria. Señores, así tal cual a consecuencias de un infarto, el día de ayer, el caricaturista de La Jornada, Antonio Higuera, a los 55 años de edad, artista gráfico, que prefería lo llamaran monero, retrató en las páginas de este diario de La Jornada, historia reciente del país, criticó excesos y abusos de los poderes con trazos geniales y un enorme sentido del humor. Estudió grabado en la Esmeralda, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, en 1983. Empezó su carrera como dibujante político en el diario del día y años después se incorporó a La Jornada, donde se mantuvo de forma permanente. Al mismo tiempo colaboró en revistas como El Chahuizcle y El Chamuco, de las que también fue coeditor. Aquí, señores, la trayectoria, para que vean ustedes, 1996 y 2002 recibió el Premio Nacional del Periodismo. Actualmente se desempeñaba como conductor del programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal 11 y TV UNAM, donde compartía créditos con Cintia Bolio, José Hernández, Rafael Pineda, Rafael Barajas, el Fiscón y Patricio Ortiz. Nunca militó en ningún partido político, pero defendió siempre las ideas progresistas. Quería dejar como homenaje este video que también dieron a conocer. Creo que es poco de lo que se merece. Y les voy a presentar las reacciones, porque mucha gente reaccionó ante este desafortunado acontecimiento, ante esta muy triste noticia. Y pues, yo creo que es lo mínimo que se merece. Me agarró totalmente por sorpresa, porque si tú revisas la lista de los premiados, la gran mayoría son monstruos de la caricatura, ¿no? Entonces, no estoy seguro yo de estar en ese rango. Yo llené un cuadernito con unos dibujitos espantosos que tenía y fui a pedir trabajo al periódico El Día. Y me lo dieron. Tenía 18 años cuando empecé ahí. Y después hubo la oportunidad de entrar a la jornada. Y algún día que faltó o estaba de vacaciones, alguno de los caricaturistas me pidieron que hiciera un cartón para sustituirlo. Entonces fue la primera vez que hice un cartón ya editorial en la jornada. Yo creo que lo más complicado es escoger el tema. Hay veces que el tema es súper obvio, ¿no? Entonces, es más, hay temas que no se pueden eludir. Pero hay días en que no hay temas muy claros o de plan no hay nada, no hay mucha información. Esos son los días más complicados. Y una vez que has seleccionado el tema, pues tienes que pensar la idea. Y eso también es complicado, ¿no? Porque hay veces que se te puede ocurrir en 10 minutos la idea del cartón. Cosa que sucede uno o dos días al año. Pero en general es un proceso largo, ¿no? Porque sí implica ponerte a pensar, hacer bocetos e incluso pueden pasar horas. Lo más complicado luego es que hay ciertos personajes que no son fáciles de dibujar. Por ejemplo, yo no tenía problema en dibujar a Calderón. Me resultaba relativamente sencillo. Pero Peña Nieto apenas ya me está saliendo, ya se está acabando el sexenio. No sé quién va a ser el próximo presidente, pero deseo que sea alguien que no sea difícil de dibujar. Y es que las personas que tienen como poco carácter o que son poco brillantes, suelen tener rasgos poco atractivos, ¿no? La gente más intensa es la que tiene caras más caricaturizables. Yo creo que lo más disfrutable de la caricatura es cuando logras hacer una buena idea que tiene un buen chiste. Es decir, el humor es la mejor parte de la caricatura. Sin embargo, es también la parte más difícil, al menos para mí. Y cuando logro una solución que tiene humor y que además se explica bien y se entiende la idea, es sumamente satisfactorio. De igual forma, así es como habían reaccionado las redes sociales. De hecho, aquí podemos ver el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Higuera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable. Deja un vacío imposible de llenar, no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas. Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros y a sus simpatizantes y amigos. Aquí pues otros, me recontracarga. El talentoso y querido Antonio Higuera nos ha dejado. Monero entre moneros, mi amigo solidario y de poca mauser. Voy a extrañar un chingo a Toño. Recuerdo nuestras ácidas pláticas mientras corríamos en los viveros. Abrazo fuerte a Alma y a sus hijos. Hoy es un día triste. Falleció de infarto el gran Monero de la jornada online. Antonio Higuera, un abrazo a su esposa Alma, a sus familiares y a sus amigos compañeros. Descanse en paz. La noticia del fallecimiento de Antonio Higuera me apachurra el corazón. Siempre nos hizo partícipes de la verdad sacándonos una sonrisa. Nos ganaste con tu mirada franca y brillante. Te vamos a extrañar. Sí, señores. Lamentamos el fallecimiento del gran Monero mexicano Antonio, que es paz, descanse. Y este había sido uno de sus, o si no el último de sus dibujos, de sus cartones. Y aquí se los dejo. Vaya, hasta que el gobierno reconocerá y premiará nuestro esfuerzo. Tenemos esto dedicado, no sé si ustedes recuerden, a la nueva sección que estará presentada el presidente de la República, a los que se haga más fake news. Pues obviamente estos van a tener las medallas de oro. A eso se refirió este cartoon, en donde estos, pues obviamente, van a salir reconocidos bastantemente por el gobierno. Qué tristeza, la partida de Antonio Helguera. México pierde un gran referente de nuestra conciencia crítica. Gracias por lo mucho que nos dejaste y nuestra solidaridad con tu familia y seres queridos. Estarás con nosotros siempre. Y aquí le dejan también este boceto. Los últimos cartones de Antonio Helguera publicados miércoles, jueves y viernes de esta última semana de junio de 2021 en La Jordana. Abrazo maestro por siempre. Acá podemos ver a Cedillo. Van a gastar 528 millones en la consulta cuando aún no acaban de pagar el FOBAPROA. ¡Qué irresponsables! Aquí podemos ver a Cabeza de Vaca. Se logró la captura de varios delincuentes en Reynosa. Ninguno era yo. Y el que les he mostrado hace unos momentos. Donde podemos ver a López Dóriga y a Carlos Loret de Mola. Sí, señores. Una noticia muy lamentable. De igual forma, Claudia Sheinbaum. Brillante, divertido, asertivo, crítico. Siempre comprometido, querido Antonio Helguera. Nos duele tu partida. A su familia, cariños. Igual a todos en la jornada. Hasta siempre. Hasta siempre, querido. Helguera. Así es, señores. Una noticia muy fuerte. El maestro Antonio Helguera, periodista monero de la jornada, ha fallecido. Y aquí ustedes pueden entrar y dice, aquí la última conversación con los periodistas. Pueden entrar, si les gusta, posiblemente al canal de Sin Embargo, para poder ver su última conversación con ellos. Una noticia que entristece mucho, señores. Y vean la gente, pues obviamente, dedicando sus palabras de aliento hacia la familia. De igual forma, pronta a resignación. Son momentos, son momentos, son ahora sí que cosas que uno, pues no se espera. Pero pues, digamos que es un proceso, es el ciclo de la vida, señores. Extrañaremos amanecer con el talento, el humor, la inteligencia política de Antonio Helguera. Monero, que en las malas y en las peores siempre estuvo al lado de las causas más justas. Es desoladora y muy temprana partida. La jornada lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y colega, el monero, Antonio Helguera. Sostuvimos esta plática con él en diciembre de 2017, con motivo de que recibió el premio, homenaje a la caricatura, La Catrina, edición 2017. Ese es el video que les presentamos al inicio. Y señores, lo hicimos, pues, en la medida de la posible, como un homenaje a Antonio Helguera, que yo creo que se lo merece, se lo merece. Que descanse en paz. Antonio Helguera, señores, 1965-2021. Que descanse en paz. Y señores, la familia Prebonera, junto con ustedes, yo creo que nos unimos. Queremos mandar un fuerte abrazo a sus familiares, pronta resignación y nuestro pésame. Señores, que sigan pasando un agradable día. Esa es la parte más pesada. O sea, dibujar es la parte bonita. Pero que se te ocurra la idea es lo más complicado. Que dirías que los temas son... Bueno, el cambio de régimen fue todo un reto, porque... Tú sí está uno acostumbrado a tener apelistas y panistas. ¿Y quién burlarse? Ah, diario. Pero si entra un gobierno con el que estás en general de acuerdo, es mucho más difícil hacer este trabajo. Porque, es decir, el tema con los tristas y los panistas... Yo puse esa caricatura cuando llegó el neoliberalismo a México, con De la Madrid. Entonces, independientemente de quién fuera el presidente o el partido, eran gobiernos neoliberales. Ese es un proyecto contra el que yo siempre estuve, es un proyecto que destruyó mi hijo. Entonces, bueno, yo lo tenía muy claro. Pero ahora tenemos un régimen distinto que precisamente pretende revertir esa política económica. Y es algo como que yo estoy de acuerdo. Entonces, yo ya no puedo comportarme igual a como me comportaba antes. O, por ejemplo, los gobiernos que teníamos en la ciudad, solían ser desastrosos. En la época del PRI, con los regentes, incluso con el PRD. No estuvieron mal los gobiernos del PRD, pero sí, pero tuvimos cosas como el caso de Rosario Robles. Claro, sí. Cuando Encinas fue gobernante, que fue sustituto, yo creo que lo hizo muy bien. Pero luego ya con Mancera las cosas creo que sí se descompusieron mucho. Pero ahora no, yo tengo mucha confianza en quienes se encabezan el gobierno hoy en día. A mucha gente la conozco en persona, sé que es gente honorable y gente capaz. Entonces, yo no los voy a estar golpeando tu caricatura nada más porque sí. Entonces, el tema de mis caricaturas debe ser distinto o manejado. Estoy aprendiendo a hacer tatuar. ¿Quieres dedicarse a la montaña? Sí, sí, sí. ¿Sí, en serio? Sí, en serio. ¿Y tus caricaturas? Bueno, no, no voy a tatuarle a un político, a alguien en el brazo, a alguien en el que quiere. No, no, es realmente un giro totalmente distinto. Pero sí estoy, estoy yendo a tomar la rueda. ¿Está bien, está bien o eso? Sí, sí, sí. La verdad me gusta mucho que ya tengo que empezar a tatuar el pie en mi mano. Y me dijeron que ¿por qué no me lo hacía yo mismo? ¿Qué pensaste? Sí, porque además es importante que alguien que tatúa sepa lo que se siente en la piel. Porque si no, le va a arrasar a la gente, no sé cómo le duele lo que se siente. Claro. Entonces, este, y me gustó la idea. Entonces voy a, va a ser algo muy sencillo. Y además está bien que sea de mí mismo porque lo voy a cuidar más. No quiero dejarme una cochinada de por vida. Entonces voy a hacer algo, es un diseño muy sencillo, muy simple. Pero lo voy a hacer con mucho cuidado porque no quiero joderme. Entonces, ya voy a tener un tatuaje. Que me lo voy a hacer yo mismo. Gracias.